Música Tribunal Supremo Electoral de Jutiapa brinda una charla a personal de la oficina de la mujer de como participar en una elección electoral esto con el motivo de dar a conocer que las mujeres tienen la capacidad de participar en una elección electoral Sí, la cooperativa El Recuerdo nos invitó a participar en un diplomado que ellos están organizando con grupos de mujeres el cual se realizó en la oficina municipal de la mujer nosotros hablamos acerca de ciudadanía y votos la participación femenina que es muy importante la organización y asociaciones de mujeres y también acerca de partidos políticos y de cómo se puede involucrar el sexo femenino en el ámbito político eso para evitar la discriminación hacia la mujer son temas bien interesantes nosotros decidimos a impartir a ellas en el diplomado que ellas están recibiendo igual también cualquier organización que nos pida a nosotros nosotros estamos con todo el gusto de asistir para darles a conocer y ampliarles un poco más de los temas que ellas están conociendo siempre se ha tenido el concepto de que la mujer está apartada de la política ese es el enfoque que se ha tenido y que la política solo es cuestión de hombres y por ejemplo ahora actualmente nosotros tenemos en el padrón electoral más mujeres que hombres inscritos entonces se va a tratar de llevar la política a las mujeres ya que las mujeres sí están interesadas en política se ha visto que ellas sí están interesadas en participar y en una democracia pues debe ser en una igualdad tanto de hombres como de mujeres si tienen que tener más participación se les está dando a conocer acerca de cuáles son sus derechos y como ciudadanas cuáles son sus deberes y obligaciones también entonces ellas sí están interesadas nosotros hemos visto que los grupos de mujeres están interesadas en conocer cuál es hasta dónde ellas pueden participar y se les ha dicho que es en igualdad de condiciones ellas tienen tanto los derechos como lo tienen los hombres también nosotros estamos siempre trabajando en el empadronamiento que es nuestra primordial función también en todo lo que tenga que ver en cambios y actualizaciones de los ciudadanos dentro del padrón electoral ahora que ya se les ha levantado la sanción a los partidos políticos ya están realizando asambleas tanto municipales como departamentales acá en Jutiapa entonces nosotros también asistimos como observadores de esas asambleas sí, nosotros esperamos que sea para el próximo año que es un año electoral cuando se dé las influencias masivas de personas que acudan a las oficinas de registros ciudadanos aunque le digo que nosotros hemos estado trabajando con grupos de personas grandes por lo que espero de que ya todos estén actualizados con su EPI ya no necesitan volver al empadronamiento es únicamente una vez usted se inscribe y ese es un número único para toda su vida salvo si usted sufre algún cambio de residencia o que usted ha obtenido EPI entonces actualiza sus datos